Vamos ahora a cambiar de tema y en este caso vamos a invitar a nuestro compañero Santiago Serrano que nos traiga la información deportiva. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches Claudia, traigo información deportiva y traigo a un nuevo campeón, un nuevo campeón del fútbol argentino porque ayer Tigre derrotó 2 a 0 a Boca, no tuvo piedad con el Ceneise y consiguió así su primer campeonato en la historia del club. Paradójico campeón dicen algunos, merecido campeón dicen otros, es una conjunción que desnudó una vez más el ridículo en el fútbol argentino porque el club de victoria va a terminar jugando la Copa Libertadores, va a ser el sexto integrante argentino en la competición continental, pero el año que viene va a tener que pelear por volver a la máxima categoría. Bueno Diego, cuando vos hacías referencia un poco a los calificativos que han tenido con Tigre en las últimas horas, que paradójico campeón, por ahí suena hasta despectivo, que algunos medios y sobre todo algunos periodistas hablen de un equipo de esa manera, teniendo en cuenta que han trabajado y mucho más allá de que hayan descendido y han demostrado, vos lo has dicho, más de una oportunidad aquí en el estudio, muy buen nivel de juego durante este año, ¿no? Sin dudas lo que pasa Claudia es que enfrentó a Boca, entonces a nivel nacional muchos medios y mucha gente se fija más, realmente lo de Tigre es impresionante y debería encararse por este lado, pero vende más la cuestión de que pierda a Boca o de que, no sé, por ejemplo, Arman ganó River, entonces tiene que atajarnos el arquero de River, se fijan en cuestiones menores cuando en realidad estamos ante un hecho que un equipo salió octavo, descendió ridículamente y hoy es uno de, junto a Racing a mi entender, que uno de los dos equipos que mejor juegan al fútbol en la Argentina, así que realmente es injusto y, como recién decíamos, también lamentablemente y paradójicamente se dio la inversa en la final, porque Boca que venía a los tumbos y pasando de casualidad tuvo quizás su mejor partido y Tigre que jugó realmente durante todo el año, durante todo el 2019, un fútbol brillante, tuvo quizás su partido más flojo en la final, de todas maneras no deja de ser y muy merecido campeón el equipo de hoy. Bueno, pero vamos a hablar también de otras disciplinas, porque en este caso tenemos que hablar del tenis. Tenemos que hablar del tenis, tenemos malas noticias al respecto, porque Juan Martín del Potro perdió contra el ruso Kachanov y ya no quedan argentinos en Roland Garros, así que una mala noticia, Delpo combatió durante más de tres horas, pero el cansancio físico y que recién está volviendo al circuito le pasaron factura, así que tendrá que ser la próxima para los argentinos. Bueno, será para la próxima entonces, pero igual el desempeño del Potro ha sido bueno, yo me quedé pensando en el partido anterior, que también fueron horas y horas en las cuales no se rendía. Exactamente, le tocó con un japonés, Nishioca, jugar a cinco sets después de haber jugado tan solo un torneo previo a Roland Garros, y eso el físico del Potro no está todavía apto para soportar tantas horas y encima con calor, así que bueno, igual fue un buen torneo para el argentino, hay que recalcarlo esto, y esperemos que en el futuro le vaya mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de otra disciplina que tuvo, digamos, como escenario la provincia de Mendoza, la Liga de las Naciones de Vole, que la disfrutó obviamente mucha gente durante el fin de semana aquí en la provincia. Así es, y como mucha gente no se ha dado cuenta, pero realmente, bueno, no todo es fútbol, pero es un evento a nivel internacional muy importante el que ha recibido la provincia, en este caso del volei, es uno de los tres torneos más importantes a nivel mundial, y la selección le tocó hacer un papel muy digno, más que digno, positivo diría yo, porque ganó dos de los tres encuentros, tres a cero ambos, contra Portugal y Bulgaria, contra Portugal el viernes, el sábado contra Bulgaria, y ayer por la noche le tocó caer ante Canadá, pero el balance fue súper positivo, el estadio estuvo repleto, realmente fueron tres jornadas de volei fantásticos, así que bueno, ojalá se repita, y la experiencia la verdad que para los mendocinos ha sido muy buena. Sí, realmente también hay que decir que el gobierno hizo muy buen balance, Federico Chapeta de hecho también hablaba con nosotros, ¿no? Recién estuvo hablando el secretario de Deporte, vamos a escuchar lo que nos decía. En una jornada, bueno, tranquila en el primer partido, la gente está llegando de a poco, porque bueno, la atracción es argentina, hoy juega su primer partido, pero bueno, muy conformes con el funcionamiento del estadio, la organización, chequeando que todo esté como corresponde a la altura de las circunstancias, así que la verdad que estamos muy contentos. Y vemos que el público también se sorprende por esta puesta en escena, estamos muy conformes del gobierno de que esto se realice en Mendoza, y que está funcionando realmente bien. En general, el estadio está funcionando muy bien, hay cosas que se van corrigiendo de a poco, pero bueno, esto es una prueba realmente de fuego, sin minimizar lo importante, que fue Argentina y Colombia en futsal, que se llenó de la Concagua Arena. Este es un evento internacional a nivel competitivo, el mejor en el volei, lo mejor del mundo está hoy acá. Bueno, esto nos obliga justamente a estar más atentos a esas cosas, y vemos que ha respondido muy bien el estadio, está respondiendo como esperábamos. Lo escuchábamos a Chapeta, también lo dijo la presidenta de la Federación de Vole, al respecto en otras notas, que estaba muy conforme con la calidad del estadio de Don Mendocino, y a nivel provincial habría que hacer un ajuste, una medida, para ver cómo se encara esta cuestión de este estadio, porque muchas veces no tiene eventos, genera gastos, así que estaría bueno, no solo con el volei, sino con otras cuestiones, el futsal lo estrenó, lo puso de manifiesto, así que estaría muy bueno que se empiece a utilizar más seguido y con eventos de este calibre que generen algún tipo de dinero extra. Mayor aprovechamiento, bueno, vos sabés quién, nosotros tuvimos la oportunidad de ver comentarios en las redes o en los otros medios de aquellos que habían ido a ver esta Liga de las Naciones de Vole y decían, pues todos destacaban eso, lo hermoso que es el lugar y además cómo nos coloca en el mundo, un lugar como este que realmente tiene un nivel internacional. Sin dudas y además que atrae gente de todas partes del mundo, hay un chico mendocino, Lózer, que juega ahí y también tuvo la posibilidad de destacar del lado del profesional, del deportista, la calidad de los vestuarios, de las instalaciones, así que realmente esperemos que sigan creciendo las actividades en este maravilloso estadio que tenemos aquí cerquita. Bueno, varios puntos a favor entonces, gracias a esto. Muchísimas gracias Santiago por la información deportiva. Por favor, nos vemos la próxima. Será hasta cualquier momento. Santiago Serrano con El Deporte, aquí en Unidiversidad Noticias, edición central. Vamos a ir a una pausa nuevamente y enseguida regresamos.